¿Qué te pasa? Matemáticas Puedo ayudarte, déjame Oh, bien, aquí hay una fácil, ¿cuánto 6 por 3? 6 por 3 No lo sé 6 por 3 No sé 6 por 3 Ya dije, no lo sé 6 por 3 No sé, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu mamá ¿Por qué? Teresa, Teresa ¿Qué sucede? Tarea ¿Cuánto es 6 por 3? No lo sé 6 por 3 No lo sé ¿Cuánto es 6 más 6? Oh, 12 Súmale 6 No sé ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Llama a tu profesor ¿Oh? Señor Patrick Boom ¿Qué? Tarea Ya vimos esto ¿Cuánto es 6 por 3? No lo sé Mira, si Johnny tiene 6 veces 3 botellas de lavaplatos ¿Cuántas botellas tendría en total? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 P- ¡P- 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 12, 3, 9, 9, 10, 14, 7, 15, 17, 17, 18, 16, 18 Typekit ¿A gente tiene un nombre? Gracias por ver el video.